Buenas noches, señoras, señores, pido un fortísimo aplauso para... ¡Kiko Rivera! ¡Vamos! Gracias, muchas gracias. Comencemos ahora que me dejan, ¿no? Vale. Buenas noches, ante todo, me llamo Francisco Rivera Pantoja. Otros me conoceréis como Kiko, otros como Paquirín, y otros pues como el vago de los cojones que se enrolla con tías de tetas grandes. Pero no creáis que lo de enrollarme con tías de tetas grandes lo hago por mí, ¿sabes? Lo hago por vosotros, chicos. De verdad, ¿no? De verdad, por todos los hombres que estáis aquí. Lo hago por vosotros. Yo os juro, os juro de verdad, desde el fondo de mi corazón, que me encantaría escoger a las chicas por su belleza interior. Pero claro, entonces las portadas de interview serían menos vistosas, ¿no? Me imagino que todos vosotros, o la gran mayoría de los que estáis aquí, os preguntaréis qué hago aquí arriba. Y lo más increíble, sereno. Bien, quiero ser cómico, quiero hacer reír a la gente. Quiero hacer reír a la gente, pero a propósito. No porque alguien me grave dándome cabezazos contra una persiana y los saque en televisión, ¿sabes? Es que, de verdad, ¿no sabéis lo raro que es encender la televisión y ver a un tío dándose cabezazos contra una persiana? ¿Sabes? Estás con tus colegas y le dices, tú, tronco, vení para acá que hay un gilipollas dándose un cabezazo con una... Mierda, así soy yo. Es por eso por lo que he decidido demostrarle a España que puedo ser cómico, que quiero ser cómico. Así que me levanté un día y dije, voy a conseguir a los dos mejores monologuistas de España para que me enseñen. La única pena es que estaban todos ocupados. Me tuve que conformar con Ángel y Dani. No tenía más remedio. Pero vamos, que lo más raro no ha sido eso. Peor hubiera sido que mi estreno hubiera sido en Telecinco, ¿no creéis? Donde me hubieran pagado una pasta, ¿no? Pero claro, tenía que haber ido programa a programa, pues, contando mi experiencia. Me hubieran pagado otra pasta. ¡Mierda! ¿Por qué no me estrenaron Telecinco, joder? ¡Joder! Otra gran pena es que mi estreno haya sido en esta cadena, en la sexta. Ya sabéis que esta cadena, pues, la ven cuatro gatos. Lo que pasa que Ángel, pues, Ángel me ha confesado un pequeño secreto. El secreto ha sido que, pues, que en la sexta, pues, repiten mucho las imágenes. Por lo tanto, pues, llegarán a verme, pues, unas cuarenta personas. Luego, Ángel me ha dado un consejo. Ángel y Dani, los dos. Más Ángel que Dani, ¿eh? Me dijo, pues, que no lo hiciera demasiado bien. Por lo tanto, tampoco me voy a esforzar mucho, ¿sabes? Pero me han dicho que no lo haga bien porque puede ser que la sexta me contrate para el año que viene para dar las campanadas, ¿sabes? Y yo, en fin de año, chicos, tengo que hacer cosas. Gracias. En fin, que trabajar con Ángel y Dani, pues, ha sido muy raro, ¿sabes? Ha sido bastante raro. Bastante raro, pues, más que nada por lo que respecta a trabajar. ¿Sabes? Yo los conocí y pensé que, directamente pensé que me iba a llevar bien con ellos. Sobre todo por el método de trabajo que íbamos a utilizar. Os explico. Mira, muy simple. Yo les conozco y les digo, oye, chicos, ¿cuál es el método de trabajo que vamos a utilizar? Y me dice, ¿método de qué? Claro, ahí vi ya que digo, estos son de los míos, ¿sabes? Ahí vi que nos íbamos a entender, pero bastante bien, bastante bien. Pero claro, el proceso de todo esto, pues, para mí, para mí ha sido muy raro. Muy raro, por la sencilla razón de que yo me pensaba, pues, que me mandarían a leer libros, que tendría que ver vídeos de cómicos, pues, todo eso. Pero nada, ¿sabes? Mi debut se acercaba, ya estoy aquí, y los cabrones no me habían enseñado nada. ¿Sabes? No me habían enseñado nada. Sí, muy bien, me llevaban a cenar, me llevaban a Sevilla, me llevaban a comprar ropa, me daban paseos en la barquita por el Guadalquivir, me llevaban al retiro, a darme paseitos. Claro que yo, más que serían hemólogos, creía que me iban a follar. Estaba realmente asustado, ¿sabes? Oye, pero que si os creéis que ha pasado algo, no, ¿eh? No, 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 en serio, ya hubieran salido en interview, ¿sabes? Luego me pasó una cosa fascinante, fascinante de verdad, ¿eh? Me llevaron a una feria que hay en la casa de campo, ¿vale? Joder, yo ni siquiera sabía que en la casa de campo había una feria. Y mira que he estado a veces, ¿eh? Mierda, eso no tenía que haberlo dicho. Un momentito. Disculpadme, ¿eh? Quita el chiste de la casa de campo. Más que nada es que para la próxima actuación viene mi madre, ¿sabes? Y ella, pues, no sospecha nada, ¿sabes? Y, claro, no quiero que se lleve un disgusto la pobre mujer. Con la de cosas que hacen los periodistas por cuidar mi buena imagen, pues no lo voy a estropear todo por un chiste, ¿no creéis? Quita el chiste de putas. Y luego me llevaron a torear. A torear, hermano, me llevaron, ¿sabes? Claro, yo decía, estos tíos, monólogos, toros, ¿qué tiene que ver eso? Pero como tienen más salidas que el metro, cogen y me dicen, es que tenemos que descartar que por tus venas corra sangre de torero. Es ridículo, macho. Eso es ridículo. Cualquiera que me conozca sabe que por mis venas ni siquiera corre sangre. Tengo que admitir una cosa. Y es que esto me ha recordado al colegio. Pero voy a explicar por qué. Más que nada porque para trabajar como monologuista pues hace falta papel y boli. Y claro, la última vez que utilicé yo un boli fue para firmar la cuenta de un sitio llamado Colores. Y en cuanto al papel, pues ya sabéis, lo utilizo para lo mismo que vosotros. Pero, ¿sabes? Desde hace unos días para acá siento como una sensación extraña en todo mi cuerpo. Y no es por el porro de antes, ¿vale? No es por el porro de antes. Me han dicho que se llama responsabilidad. Hasta ahora la única responsabilidad que había tenido era la de respirar. Y porque es algo mecánico, si no me hubiera muerto hace años. Y es que... Sí, señor, soy vago. Soy vago y no me importa reconocerlo. Fíjate, si soy vago, que por la mañana me despierto con ganas de trabajar y me vuelvo a acostar hasta que se me pasen. Es alucinante. Un día me levanté con ganas de trabajar y se lo dije a mi madre. Digo, oye, mamá, mira, que hoy me he levantado con ganas de trabajar. Pero creo que no lo voy a hacer. Te veo muy sola. Te veo necesitada de amor. Quiero estar contigo. Es que te quiero y quiero estar contigo. Claro, la pobre mujer se emocionó tanto que me compuso una canción. Compuso una canción. Seguro que sabéis cómo se llama. Se llama No me quieras tanto. Pero claro, es que mi vida mi vida no ha sido como la de vosotros, ¿eh? No, no, no creéis que ha sido como la de vosotros. He estado con los paparazzis encima toda mi puta vida. Coño, me han dicho que el día de mi bautizo el Espíritu Santo bajó con una cámara a hacerme una foto. Con eso digo todo. Y luego en el colegio en el colegio no me dejaban en paz. Es que no me dejaban en paz. Una vez apareció Miguel temprano haciendo el payaso. Bueno, perdón. Esa vez iba vestido de payaso también. Y era mi cumpleaños. Era mi cumpleaños. Y al tío no se le ocurre otra cosa que presentarse vestido de payaso y ofrecerle chucherías a todos los niños para que me empujaran y me llevaran a la puerta para que él pudiera hacerme una foto. Menos mal que los chavales eran de puta. ¿Alguno de ustedes estaba aquí? Estaba allí, ¿eh? Menos mal que los chavales eran de puta madre y, claro, solo me aplastaron contra la verja los cabrones. Luego me fui al internado en Toledo. Sí, señor, pero ahí no... Fue una época en que estaba siempre castigado. Siempre me tenían castigado. Por lo tanto, los periodistas no me podían hacer fotos. No me podían hacer fotos. Bueno, sí, miento. Una vez apareció Miguel temprano disfrazado del greco para hacerme un cuadro. Luego empecé a crecer. A crecer. A crecer. A crecer. A crecer. Hasta que dejé de crecer. Me quedé a esta estatura, más o menos. Y empecé a echarme mis novias y comprendí que cuando uno es famoso pues no puede ir al balcón del McDonald's y hacer una cosa tan normal, tan normal, tan normal como enrollarte con una tía a plena luz del día delante de todo el mundo. Es muy normal. ¿No lo veis normal eso? Pues la gente no. ¿Sabes? Y entonces ahí en verdad se lo puse fácil a los periodistas.